La Fórmula 1 tiene una pequeña pausa, pues este fin de semana no hubo actividad y la próxima semana regresa la acción con el Gran Premio de Hungría. De cara a la siguiente cita de la F1 la escudería Red Bull puso sobre aviso al resto de los equipos con un ambicioso plan, en el cual el mexicano Checo Pérez no figura. Calumni Cholas, uno de los ingenieros de Max Verstappen, declaró que en sus planes se encuentra en ganar todas y cada una de las carreras que quedan en la temporada 2023 de la Fórmula 1. Hay que tener claro qué más podemos hacer y mi objetivo para este año es ganar todas y cada una de las carreras. La primera vez que no ganemos, estaré destrozado y por eso estamos cada vez más centrados en ello, comentó Nicholas en entrevista para Pitstop Podcast. Por el momento Max Verstappen tiene ocho victorias, seis al hilo. En la presente campaña de la F1, el volante neerlandés domina el campeonato de pilotos y las únicas carreras en donde no ha ganado son el Gran Premio de Arabia Saudita y el Gran Premio de Azerbaiyán, ambos conquistados por el zapatillo Checo Pérez. Al ganar la mayoría de las carreras Mad Max es el principal candidato para ganar de nueva cuenta el título mundial de pilotos de la F1, pero uno de los menos beneficiados con el plan del ingeniero de Verstappen es el volante jalisciense, quien vive horas bajas en sus últimas carreras.